Y no se confundan mi amigo, porque esta es la Internacional Batallanito ¿O qué hay otra? Crucé el río Gabonada, no sé importarme los reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y que me avienta Paz Juárez De ahí me fui a Tamaulipas y me colé por el arero Me disfracé de cabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo Y la migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó A mí me hizo los pantalos, los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Y ahí le va compadrillo, para que se acuerde de sus paisanos Y ahí le va esta Veracruz, oiga Por Mexicali yo entré, salí un río colorado Todas las líneas crucé, de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, iba y vendí al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales De Tijuana Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de agua aprieta, no jales La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó A mí me hizo los pantalos, los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Y para todos los que decían que no Aquí seguimos, puro para adelante, pariente Por Mexicali yo entré, salí un río colorado Todas las líneas crucé, de contrabando y mojado Pero jamás me rajé, iba y vendí al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales De Tijuana Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de agua aprieta, no jales La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó A mí me hizo los pantalos, los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!